Mira amigos, ¿se acuerdan que le había grabado la petunia que la trasplanteó? Ah, pues aquí está, ahí va, ahí va, está poniendo bonita, está bonita, ¿cómo quedó? Ahorita está haciendo frío, de hecho, acá, pero eso sí, se ve, espero que les guste. Que les guste, le hice con mucho cariño para todos ustedes y, sí, ahí va, está bonita, está poniendo más bonitita. Tienes una nueva maceta, uno que no está tan grande, ¿verdad? Chida. Está, está quedando, creciendo, está bonita, está, como ahorita hace frío, está aguantando ahí, chulo frío. Chido. Chido.